Hace un par de meses, mitad de año, Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, presentaron un proyecto muy ambicioso, o por lo menos planteado en esos términos, de reforma de la escuela secundaria, una nueva reforma de la escuela secundaria para la ciudad de Buenos Aires, que presentaron como un profundo cambio de paradigma, que viene a cambiar la organización de la docencia, que pone el centro en el alumno, y bueno, una serie de conceptos muy rimbombantes, pero bueno, desde gremios como ADEMIS, plantean que esta reforma en realidad es una reforma antieducativa, por eso estamos con Amanda Martín, ella es secretaria general adjunta de ADEMIS, para que nos cuentes de qué va esta reforma y por qué ustedes están planteando de que es directamente antieducativa. Bueno, porque uno supone que una reforma tiene que tener como objetivo, primordial, reformar, cambiar para mejorar. Sí. Esto creo que podemos calificar como una contrarreforma, en el sentido que nosotros entendemos que las premisas sobre las que parte y los objetivos que se proponen no son mejorar la educación, recordemos, como bien vos dijiste, es la tercera reforma al hilo, en el 2015, en el 2017 y ahora en el 2024, se quiere aplicar una nueva reforma en las escuelas secundarias sin terminar de aplicar la anterior, ni un balance al respecto. Los datos que presenta el gobierno para justificar en realidad una reforma del nivel secundario hablan mal del propio gobierno, porque son ellos mismos los que gobiernan la capital federal hace más de 16 años, y decía no hay un balance o los que hay, que están incorporados en el documento oficial del lanzamiento de esta reforma, completamente inconsulta, que está provocando mucho rechazo en las escuelas secundarias. Bueno, en realidad es el fracaso de la propia política del macrismo. Los datos que presenta son datos que nosotros vemos en las aulas. O sea, partimos de la base que hay dificultades en el aprendizaje, en la adquisición de conocimientos, digamos, ligado a un también un contexto social y económico muy complejo, que complejiza la tarea pedagógica en toda la Argentina y también la ciudad de Buenos Aires, y también tiene que ver con los recursos educativos, con los presupuestos que se le destina la educación pública. Es decir, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación para acompañar las trayectorias educativas? ¿Qué recursos tienen las escuelas públicas? ¿Qué profesores para acompañar a esos estudiantes que no pueden adquirir ciertos conocimientos destina a las escuelas públicas secundarias? ¿Cuáles son los contenidos que apunta a tener esta escuela secundaria? Son algunos de los temas que preocupan hoy en las escuelas. Mira, ha sido rebautizada, y yo creo que con justeza, una especie de polimodal de los 90 de Menem para la escuela secundaria. Yo creo que esto a cualquiera lo tiene que alarmar, porque partimos de la base que todos los que conocieron lo que fue la secundaria en la etapa menemista, aquel famoso polimodal, que la ciudad de Buenos Aires resistió la aplicación mediante una lucha extraordinaria, no se aplicó en esta jurisdicción por la lucha de estudiantes y docentes, pero apunta a eso, apunta a eso. Ustedes desde AEMIS y también desde otros sectores docentes plantean de que en cuanto a lo que es alumnos o estudiantes implica también una primarización de la escuela secundaria. Claro, cuando yo decía medio que estoy jugando con esta idea del polimodal y ahora vos traes a colación esto de primarización, es porque nos referimos a qué tipo de contenidos propone esta reforma a la secundaria. Menos contenidos, las disciplinas se reemplazan por áreas, ya no es, vamos a decir, historia, geografía, economía, filosofía, sino ciencias sociales. ¿Qué es lo que propone? Solo matemática y lengua como materias troncales, vamos a decirle así durante los cinco años, lenguas adicionales y después laboratorios, lo denomina la reforma. Algunos van a ser de carácter obligatorio cuatrimestrales sin correlación entre sí. Algunos nombres son desopilantes, los tengo que decir, tipo, digamos, tiempo, antiguos y modernos, no se sabe exactamente porque no vimos ningún tipo de contenido y cómo están diseñados. Y otros optativos, es decir, que el estudiante puede cursar, digamos, alguno de estos laboratorios que van a tener determinados contenidos de sociales, reitero, o de naturales, porque a las ciencias exactas no va a haber física, química, digamos, biología, sino todo en un área de ciencias naturales, con laboratorios, algunos obligatorios y optativos, y algunos talleres para educación física y arte y tecnología, con una reducción de carga horaria muy importante y, de alguna manera, degradando el contenido de enseñar. Hay muchas preguntas que se abren y por eso muchos cuestionamientos, que vamos a una escuela más básica. Esta es la preparación, por ejemplo, para un estudiante que quiere ingresar después a cursar sus estudios superiores en la universidad, posiblemente fracase, porque, digamos, no es la estructura de la universidad, digamos, no es lo que se aspira en una escuela secundaria o que pensamos que tiene que invertir una escuela secundaria, que son conocimientos más integrales, universales, perdurables, ¿no? Vamos a una escuela más, digamos, insisto, básica, que degradan lo que, digamos, todos venimos denunciando de las reformas que ya se vienen a aplicar. Ya venimos de esta situación en la Llega de Buenos Aires. Entonces, seguir por esa línea, profundizar ese camino, como dicen los documentos oficiales, y, bueno, yo creo que nos van a llevar a un nuevo fracaso. Para poner un poco en contexto, esta reforma se empezaría a implementar a partir de 2025 en 35 escuelas pilotos. No es que ya está siendo implementado. Escuelas pilotos se denominan, la ministra dice que es voluntario, pero nosotros denunciamos en muchas escuelas muchas arbitrariedades para imponerle a las comunidades educativas mediante métodos no muy democráticos. Es decir, incluso en escuelas hubo votaciones y, digamos, por enorme mayoría ganó la no aplicación porque, te decía, parte de esta experiencia de haberse aplicado dos reformas y ver los resultados, es como nadie quiere entrar a ser escuela piloto. En otras se tuvo que recurrir, digamos, acciones de lucha directamente. Hubo abrazos a las escuelas, sentadas de estudiantes, cartas. Mira, más ayer a la ministra de Educación que expuso en la legislatura el presupuesto 2025, se le llevó más de 80 cartas de escuelas secundarias que, bueno, daban sus argumentos pedagógicos, también laborales, también laborales, de cómo va a quedar el trabajo docente, esta es otra arista del problema, con argumentos muy sólidos a mi entender, que, bueno, dan cuenta de que no es el rumbo a tomar y que las escuelas quieren defender la especificidad de sus trayectorias, de su currícula, de las materias, de su carga horaria, de sus titulaciones, que, insisto, ya se vienen degradando por la aplicación de otras reformas, pero que, bueno, esto sería un paso más en ese sentido. Volviendo un poco a lo que comentabas sobre cómo se organizaría, digamos, el proceso de aprendizaje educativo, que es esto de las materias troncales y después los laboratorios. ¿Esto significaría que, por ejemplo, alguien puede cursar la escuela secundaria sin tener conocimientos, no sé, de historia o de geografía, si pasa por el costado y elige un laboratorio de otra cosa, por ejemplo? Bueno, además, exactamente está planteado de que tengan una serie de laboratorios obligatorios y otros electivos. Se puede elegir cartografía, pero no necesariamente puede elegir, no sé, la Segunda Guerra Mundial, no sé, por decirte, porque tampoco conocemos exactamente el contenido de esos laboratorios. Sí conocemos el nombre, el título que aparece en las propuestas del ministerio, pero puede ser que un estudiante que va a determinado colegio tenga un recorrido particular y otro a 10 cuadras de esa escuela, cruzando el mismo tercer año, tenga otros contenidos. Sí, puede ser. Porque vos lo que comentabas es que quienes van a estar a cargo del diseño curricular o de estos laboratorios va a ser cada escuela. Bueno, el proyecto, digamos, curricular institucional, cada escuela lo va a organizar. Cada estudiante aparentemente va a poder elegir su trayectoria y ahí hay una pregunta, ¿no? Todos tenemos los mismos conocimientos, ni el capital cultural, ni el mismo punto de partida para poder tener elementos para elegir. Con lo cual yo también abro una cuestión, ¿no? Es una vía para profundizar la desigualdad educativa, porque no todos sabemos en tercer año, en cuarto año, si a mí me gusta estudiar, no sé, Freud y el aporte del psicoanálisis o determinado pensador de la historia, posiblemente si no tengo conocimientos previos, no tenga por qué elegir ese recorrido, esa trayectoria. ¿Se entiende? Quizás algún estudiante que, digamos, por una cuestión familiar, por formación, por cultura general, tiene determinados conocimientos y sabe y tiene los elementos, bueno, va a poder con otros, digamos, fundamentos elegir uno u otro recorrido. Y quizás otro estudiante no lo tiene, digamos, porque no tiene ese conocimiento previo. Y ahí hay un problema. El estudiante que se pase de un colegio a otro, ¿cómo va a ser eso? No van a tener correlatividad. Es decir, no necesariamente ese laboratorio que vos seleccionaste en tercer año va a tener correlatividad con otro contenido. Es decir, que el aprendizaje no sería, digamos, esta idea de cuando uno entra al secundario sabe algunas cosas y cuando termina el secundario sabe más cosas, se supone como idea, ¿no? Va, digamos, avanzando en el conocimiento. Y también en las didácticas específicas de las disciplinas, ¿no? Que tienen un diseño y, digamos, una didáctica específica para enseñar determinado contenido. Eso se borra. Y otra cosa es el régimen académico. Es decir, ahora el estudiante va a recuperar contenidos que no pudo adquirir en determinado año, de determinado espacio o laboratorio o taller. No se sabe cómo. No se sabe cómo. Porque si vos no nombras profesoras, profesores que puedan acompañar, eso hoy, en la actualidad, es un fracaso total en las escuelas. Esto que no repetir. Digamos, yo no anhelo que ningún estudiante tenga que cursar todas las otras materias que, por ejemplo, le fue bien, ¿no? Y solo pueda, por ejemplo, rendir las que no pudo, digamos, llegar a un nivel de aprendizaje según el criterio del profesor y profesora. Ahora, ¿cómo es ese acompañamiento? ¿En qué instancia van a volver a toparse con esos contenidos, a repensarlos, a volver a estudiar? Hoy, en la escuela secundaria, se modificó ya el régimen académico y no hay personal, no hay profesionales, no hay docentes designados para acompañar a ese estudiante de primero a segundo, que se llevó historia, geografía, matemática, lengua. Lo hace con el mismo profesor, de segundo año, en su mismo espacio, con algún trabajo práctico. Que ese profesor no puede, porque tiene a cargo otro curso. No sé si soy clara en la explicación, que yo pienso que es una estafa al estudiante, finalmente. Claro. ¿No? Porque, qué sé yo, podemos pensar esto, el estudiante aprobó casi todas las materias y solo historia y geografía no la aprobó. Bueno, que intente durante turno tarde, con un acompañamiento, con profesoras, con profesores dedicados exclusivamente. ¿Podría ser un esquema? Puede ser. No es lo que están planteando ni la reforma anterior, ni esta. Digo, porque hay mucho debate, ¿no? Cuando se modificó en provincia, cuando se modificó acá. Y bueno, yo creo que es una especie de adaptación, ¿no? A una crisis general educativa, que en lugar de resolver los problemas con profesionales, con recursos, bueno, vamos viendo, ¿no? Se va adaptando todo, nivelando para abajo, sería la palabra. Yendo a esta cuestión que planteás en relación a la docencia y a la situación también laboral, es uno de los puntos también más alarmantes, ¿no? De esta reforma. Algo que se planteaba era qué implicaría la reducción de la mitad del plantel docente. ¿Eso es así? En algunas escuelas, por cómo están organizadas, se les plantea a los profesores concentrar en una sola institución, o sea que se les propone a los trabajadores de la educación una super explotación laboral, porque hasta 72 horas se les propone concentrar en las escuelas, digamos, con la idea de tener más pertenencia a una institución, que a priori uno puede decir puede ser, puede estar interesante, pero eso es incompatible con el trabajo de muchos profesionales de la educación que también tienen otras actividades, o, como te decía recién, seguir explotando al docente para que en lugar de tener más tiempo para poder diseñar, planificar, evaluar, en realidad esté concentrado en una sola institución 72 horas semanales, con lo que implica del impacto primero para la tarea educativa, sin lugar a dudas, y después para el impacto de la salud, digamos, laboral, al mismo precio, al mismo salario, si hay una variable que ahí no cierra, o sea que al docente se le propone trabajar más con un nivel de salario también por debajo de lo que necesita un trabajador para vivir en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando, entonces hay un rechazo porque además se está llevando adelante con una serie de arbitrariedades de cómo se asignan los cargos al punto tal que el viernes en una institución se tuvo que hacer presente digamos toda una delegación del sindicato porque las autoridades llamaron a la policía porque los docentes obviamente estaban denunciando cómo se estaba llevando esa distribución del trabajo docente, muy por fuera de lo que nosotros siempre defendemos que es el estatuto del docente, el que regula, como si fuera una especie de convenio colectivo de trabajo en cualquier otra actividad. Bueno, pero algo que se conoce en todo el país y creo que la mayoría de las personas conocemos es el sistema de acto público, el acto público dejaría de funcionar que es un acto en el que están las vacantes digamos van los docentes se hace un, bueno, por una serie de criterios orden de mérito, orden de mérito, puntaje, transparencia, todos sabemos dónde estamos, ese orden de mérito se acumula a lo largo de la carrera por tu experiencia, por tu antigüedad, por tu capacitación, por tu titulación, es decir... ¿Eso se termina o digamos queda un poco como al fondo del tarro y quienes eligen cómo se pasaría digamos a formar el plantel docente? Actualmente en las escuelas denominadas pilotos se están llevando adelante estos actos organizados por las conducciones escolares con otro criterio, poco transparente, sin orden de mérito, con la idea de solamente que concentren digamos mayor cantidad de horas un trabajador en la escuela, no necesariamente el que más tiempo hace que está en la escuela, no necesariamente el que tiene mayor digamos orden de mérito en relación a su titulación, es decir, hay un nivel de arbitrariedad que digamos es muy fuerte, una violación flagrante del estatuto del docente que el gobierno siempre digamos responde con resoluciones, que es medio que gobierna a decretazo, te meten una resolución y dicen bueno pero yo tengo una resolución legal, es medio decreto eso, me estás violando lo que dice nuestro compañero colectivo de trabajo el estatuto del docente, así cualquiera, digamos, por eso hay una denuncia de parte nuestra, creo justa, correcta, que acompaña lo que están viviendo los docentes en las escuelas, que insisto es muy arbitraria y va a dejar cesantes a muchos trabajadores en un contexto muy difícil de la Argentina en el cual obviamente hay preocupación por la fuente de trabajo. Bien, esta semana también estuvieron realizando un paro docente, esto tiene que ver con la reforma educativa pero también con la situación salarial. Ayer estuvimos en la puerta de la legislatura en el marco de un paro porque presentaba la ministra como dije recién el presupuesto 2025. La mayor cantidad de docentes que se manifestaron en la puerta son docentes de media que están atravesando esta situación así que uno de los puntos era que no se aplique la reforma esta Buenos Aires Aprende pero había situaciones también particulares como escuelas donde no se le construye la escuela que están reclamando otras que las quieren trasladar sin construir el edificio como una que se reclamó ayer del distrito 10. La situación salarial sigue siendo un problema en la ciudad de Buenos Aires hoy un docente de jornada simple con tres años de antigüedad o sea sin mucha antigüedad pero que recién se inicia está ganando 640 mil pesos en la ciudad de Buenos Aires obviamente tiene que trabajar si consigue doble cargo porque eso no le alcanza ni siquiera para pagar el alquiler que es un gran problema en la ciudad de Buenos Aires pensemos en un docente joven que recién se inicia tiene que trabajar un doble cargo el equivalente en secundaria son 20 horas cátedras aproximadamente entonces la variable es no extender la jornada de trabajo como te decía anteriormente sino un salario equivalente a la canasta familiar por un cargo y fomentar que el docente pueda tener tiempo para capacitarse estudiar planificar corregir que es todo un trabajo que todo el mundo conoce si tiene algún familiar docente lo sabe perfectamente es mucha labor fuera de la escuela que no está reconocida en realidad para tener un profesional digamos en buenas condiciones para desarrollar su tarea educativa en una escuela en donde también está atravesada como te decía en la primera parte por cuestiones sociales muy fuertes la crisis salud mental en las escuelas secundarias es muy muy fuerte y no tenemos profesionales para asistir no tenemos recursos y la crisis social la pobreza el ausentismo escolar la deserción digamos no tenemos profesionales para ir a buscar a esos estudiantes que bueno les cuesta sostener su escolaridad por la situación de pobreza que bueno es una de las variables a mi entender determinante para poder explicar digamos el impacto en las escuelas de la crisis social que bueno se profundiza década tras década en la Argentina Hablas de la cuestión de salud mental me llamaba la atención porque también hace poquito unos meses estaba Jorge Macri haciendo campaña en relación a la adicción al juego que finalmente es una problemática de salud mental sin embargo esto no viene acompañado por profesionales que llevan adelante alguna política digamos tenemos escuelas que no tienen psicólogos para hacer derivaciones a los centros de salud tenemos los centros de salud colapsados porque no hay turnos para nuestros estudiantes que están transitando un malestar psíquico que a su vez tiene relación con el contexto social digamos nosotros no podemos tomar al individuo independientemente del contexto pero sí en referencia a la campaña que mencionas vos hay un tema que en realidad no se discute creo que también se discutió en el Congreso Nacional muchos de los sitios de apuestas online que verdaderamente yo lo reconozco como un problema en muchos adolescentes y jóvenes son los que ofician las campañas políticas y electorales de muchos de los que después hacen campaña diciendo que van a sacar de digamos la conexión internet de las escuelas son los que bancan no sé los torneos de fútbol digamos las campañas electorales tienen leyes para lavar dinero o sea que los beneficia entonces ahí hay una contradicción me parece que eso es más para la tribuna lo de Macri y por una preocupación real que estamos viendo en las escuelas pero no tenemos como bien decís vos profesionales para atender esas y otras situaciones de crisis salud mental que en las escuelas secundarias están muy presentes y que bueno hay una demanda muy fuerte de dotar de equipos de profesionales interdisciplinarios en las escuelas para poder atender esas situaciones eso no tiene una respuesta de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y bueno lanza algún tipo de campaña como las que mencionas vos o con lo de bienestar socioemocional que bueno son discursos son las ideas de autorregular las emociones en las escuelas como si fuera un problema insisto individual de controlarse de regularse y no de digamos de un malestar psíquico y social que tiene que ver con un contexto y que necesita profesionales no puede ser atendido por un docente que no tiene una formación sería muy irresponsable lo hacemos para acompañar todos los días lo que suceden en las escuelas pero nosotros estamos reclamando profesionales bien bueno muchas gracias Amanda gracias a ustedes bueno